Pueblo de Venezuela, este hallazgo aquí en este galpón en situación de abandono desde hace aproximadamente 72 horas realizamos el peinado de esta zona dado que esto es una zona industrial de pequeño performance pero sin embargo guarda mucha relación con el comercio que se realiza hacia la ciudad de Caracas por lo cual hemos realizado esta actividad y hemos encontrado este importante hallazgo de juguetes, bisutería y artículos del hogar en abandono hasta el momento no se ha presentado el propietario de esta mercancía ni el responsable del galpón por lo cual la Policía Nacional Bolivariana realiza esta actividad para darle cumplimiento a las directrices del Ejecutivo Nacional a través de nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la misión a toda vida Venezuela nuestro ministro del interior, Reverol Torres quien ha dictado las medidas que debemos realizar para darle cumplimiento a estas actividades que día a día cumple la Policía Nacional Bolivariana